Cambio. 1-0. No. Izquierda. 2-0. No. Izquierda. 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 Tres iguales, cambio, tres iguales. Tres iguales, cambio, cuatro iguales. Tres iguales, cambio, cuatro iguales. Tres iguales, cambio, cinco iguales. Tres iguales, cambio, cuatro iguales. Tres iguales. Tres iguales. Tres iguales. Tres iguales. Siguiente. Siguiente. Desde la derecha, un día de seis iguales. Siete, seis. Suena muy bueno. Siguiente. Izquierda. Nueve y seis. Baja. Cambio. Siguiente. 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 De la derecha, promibio. Siete, nueve. Siguiente. 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 Siguiente.